Veamos los nombres en kichén. Ana, decimos na, na. Anastasia, tash. Antonio o Antonia, ton, ton. Un poco más larga en o. Diego, tec, tec. También la eja, un poco larguita. Elena, len, len. Feliciana, chana, chana. Francisco, sis, sis. Gaspar, pal. Jerónimo es shron, shron, shron. En la o, alarga un poquito, no mucho, el shron. José, ship, ship. Josefa, shipa, shipa. Juan, shuan, shuan. No olvides que el x en kichén es sh, s-h, sh. Veamos otros nombres. Juana es wan, wan. En la a, alarga un poquito. Lucía, luz, luz. Escuchara también los. Luis, which, which. Manuel, well. Manuela, well. Es lo mismo. María, marí, marí. En la i, alarga un poquito, nada más. Un poco. Micaela es quel, quel. En la e, hay que alargar un poquito. Quel. Miguel, quel, quel. Pedro, lu, lu. En la u, alarga un poquito, lu. Rosa, ros, ros. En la o, hay que alargar un poquito también. Sebastián, y Sebastiana es posh, posh. Tomás, mash, mash. Tomasa, xian. Xian. En la e, hay que alargar un poquito. Estos nombres que te he mencionado son muy útiles. De hecho, mucha gente lo utiliza constantemente todos los días. Y si usted conoce más de otro, puedo anotarlos ahí en los comentarios. Además, te cuento de que obviamente la gente quiera que usted pregunte por su nombre. Y usa preguntas o frases por ahí. Entonces, te voy a dar algunas para que usted se comunique con las personas y se siente un poco más cercano hacia ellas. Veamos algunas que tenemos. Por ejemplo, mi nombre es Tomás. Mi nombre es Tomás, pero usted puede cambiar por otro nombre. Entonces, rinubi are mash. Rinubi are mash. ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, si ya te dijo el nombre. La utzawach mash. La utzawach mash. O si es otro, por ejemplo, Tomasa. ¿Cuál es tu nombre? ¿O cómo te llamas? Hasuri aviat. Cámbialo. Depende si usa su o has. Cámbialo. Además, hay algo muy interesante. Si la gente usa formalmente el la o alak a veces, cámbialo. Adáptate a lo que usa la gente y no hay ningún problema con eso. Entonces, hasuri avila. Hasuri avila. Tal vez va a escuchar usted. Hasa avila. Hasa avila. Veamos otro cómo se llaman ustedes. Hasuri ibi ish. Hasuri ibi ish. Ish es ustedes. Yo tengo dos nombres. Ink o keb nobi. Ink o keb nobi. Mi primer nombre es rinabe nobi are. Pongan ahí cualquier nombre. Rinabe nobi are. Ryukab nobi. Mi segundo nombre es ryukab nobi are. Ryukab nobi are. Se dan cuenta la importancia de aprender por lo menos de uno a diez de los números ordinales y también de los cardinales. Porque aquí vamos a usar mucho también. ¿Cuál es el nombre de tu papá o mamá? Hasurubiri anan atat. Hasurubiri anan atat. Anan es para mamá. Atat para papá. Además hay algo muy interesante. En casos donde la gente no le gusta eso de anan atat porque a veces se escucha un poco ofensivo o discriminatorio. No lo use. Mejor usa por ejemplo cuál es el nombre de tu papá. Hasurubiri anan atat. A papá o a mamá. Usa eso mucho mejor todavía para las personas. Veamos otra. ¿Cuál es el nombre de tu esposa o esposa? Hasurubiri anan atat. O anan atat. Solo cámbialo nada más. Y si ya te dijeron el nombre pero se te olvidó. Entonces di otra vez. Dime otra vez tu nombre. Chavihumulchikriyabichuwe. Chavihumulchikriyabichuwe. Entonces usa esas frases para que te comuniques un poco mejor con las personas.